¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Retornando a estos coloquios en el portal, luego de una intensa gira por todo el país, acompañando al experto en Revenue Management, Jaime Ciccheri, por Colonia, distintos lugares del Departamento de Salto, y finalmente en Maldonado, desde donde regresamos en el día de ayer. Y abruptamente cambiamos de tema y vamos a la realidad, la actualidad de otro tema que es muy importante para el sector. Nosotros el 16 de febrero pasado, bajo el título Luego de 5 años, el ingreso al Parlamento de la Ley de Vivienda Turística Calma la crispación del empresariado hotelero en Uruguay. Y ahí, publicando el documento, decíamos que las noticias desde hace mucho tiempo nos llegaban, un día sí y el otro también, y daban cuenta de una creciente preocupación y malestar en el empresariado hotelero, principal núcleo afectado por la informalidad. Finalmente, tras más de 5 años de idas y vueltas, el pasado 16 de febrero, con la firma del presidente de la calle POU, fue ingresado al Parlamento Nacional el proyecto de ley redactado por el asesor de la Asociación Uruguaya de Hoteles y Restaurantes, Aru, el abogado Julio Facal. El texto contiene precisiones llegadas desde la propia presidencia y sugerencias, además, de las de Aru, del Centro de Hoteles de Punta del Este, otra institución que también asesora nuestro amigo e integrante del staff de columnistas del Portal de América, el abogado Julio Facal, a quien ya le damos los buenos días y la bienvenida a esta charla. ¿Cómo estás, Julio? Buenos días, Antonio. Buenos días a la audiencia también. Gracias, como siempre, por estos espacios y por el trabajo que desarrollas en todas las áreas del turismo, que es súper importante para poder comunicar este tipo de problemas que no siempre son bien comprendidos, que a veces tienen algunas dificultades en cuanto al jurídico. Que no son fáciles de entender para el común, ¿no? No son fáciles de entender, y lo mismo nos pasó en el Parlamento cuando fuimos a visitar al legislador. Ahí está. Estamos hablando entonces de la ley de vivienda turística, que en algún momento se ha calificado como la industria del alojamiento informal, lo que está ocurriendo, que compite con los establecimientos establecidos y fundamentalmente, como decíamos en el inicio del artículo al que hacíamos referencia, fundamentalmente con la hotelería, que es la que invierte, que es la que paga los impuestos, es la que da empleo, es la que estaba realmente y está realmente afectada por este tema. El proyecto nace hace más de cinco años desde el sector privado, y como decíamos, luego la intervención del observatorio, también del Ministerio de Turismo, intervenciones de la presidencia, para llegar a que con la firma del doctor Luis Lacalle Pou, ingresase finalmente, como decíamos, el 16 de febrero al Parlamento. Pero en estos días han surgido algunas voces, y la situación, increíblemente, quizás también por, me voy a atrever a hacer un juicio capaz que apresurado o equivocado, quizás también por desconocimiento, hay nuevas objeciones por parte de la propia, de integrantes de la propia coalición de gobierno y de la oposición. ¿En qué estamos, Julio? Bueno, primero decirte que en realidad todos los proyectos de ley en el mundo que han regulado la vivienda de uso turístico, y ahora vamos a explicar un poquitito de nuevo este fenómeno, para que se entienda bien qué es lo que se intenta, a qué se le intenta crear un marco regulatorio. Más o menos, todos tienen las mismas características, es decir, son leyes que parten de la base de intentar separar el uso de la vivienda turística que toda la vida existió y va a seguir existiendo, es en particular que tiene su propiedad y la alquila turista, pero todas las leyes tratan de diferenciar el uso. Que nosotros decimos en derecho civil, es decir, la actividad civil es aquella que uno desarrolla sin ánimo de habitualidad o profesionalidad, por ejemplo, si yo te presto dinero a ti como amigo, es un préstamo, es un mutuo, un préstamo de dinero civil, si yo te presto a ti y veo que con eso puedo hacer un negocio, y tú me empiezas a recomendar varios amigos y me empiezo a prestar a todo el mundo, o sea, mi actividad pasa a ser de prestamista, es una actividad habitual, comercial. Esa actividad, que históricamente fue civil y que históricamente se encuadró en lo que se llama el arrendamiento por temporada, protegido por una ley. Ley que forma parte del derecho de propiedad. Cuando alguien tiene el derecho de propiedad constitucionalmente consagrado, y esto es otro elemento importante, porque acá una de las cosas que se planteó es ¿por qué hacerlo por ley? Bueno, hay un derecho de propiedad constitucionalmente consagrado, y ese derecho de propiedad tiene para quien ejerce el derecho determinadas prerrogativas. Dentro de ella, bueno, hacer con tu propiedad lo que tú quieras dentro de las normas de ordenamiento territorial, edilicia, pero también de las leyes y el marco normativo de los usos que le puedes dar esa propiedad. Entonces, hay una ley de hace muchos años, la ley de arrendamientos. La ley de arrendamientos, ¿qué implica? Que yo puedo vivir en la propiedad, puedo destinar esa propiedad a una actividad comercial mía, pero también de otros. También puedo dar en un sufructo la propiedad, la puedo dar en uso, la puedo dar en comodato, pero también la puedo dar en arriendo. El arrendamiento forma parte del derecho de propiedad, el poder arrendar la propiedad. Ese arrendamiento puede ser comercial, hay una ley de arrendamiento, después hay modificaciones a la ley de arrendamiento, si son construcciones antes del 68, posterior al 68, si es libre de contratación. La LUC introdujo el sistema de arrendamiento sin garantías, con un desalojo más rápido, justamente porque no tenés garantías para posibilitar cierta flexibilidad. Pero también está el arrendamiento por temporada, es decir, la ley de arrendamiento en el artículo 28 establece que dentro de determinados meses yo puedo arrendar por temporada. ¿Qué implica el arrendamiento por temporada? Que yo tenga un desalojo rápido a la persona, totalmente distinto al arrendamiento para vivir, donde la persona se acoge a esa ley y dice, está bien, usted me saca, me suspende el arrendamiento, o por mal pagador, o por vencimiento de plazo, pero yo tengo un año para el desalojo, o en algunos casos un año y un año para el lanzamiento. Fíjense ustedes que hacer eso en turismo, en un alquiler turístico, sería una locura. Es decir, yo al turista que le alquilo mi casa lo tengo que desalojar en dos años. Entonces, el gancho del arrendamiento por temporada es el poder desalojar rápidamente a la persona y una serie de pautas también, como poder pactar el precio en dólares, etcétera. Eso existió toda la vida, en todas partes del mundo existe, y eso es lo que se llama el arrendamiento civil. Estas leyes lo que tratan de hacer es, bueno, aquel que sale de lo civil, aquel que sale de lo colaborativo, es decir, que ya no alquila su casa para descontar la contribución, sino que empieza a ver esto un negocio, y acá por supuesto que tuvieron mucho que ver las plataformas. Esta ley hoy no regula las plataformas, pero hoy en las leyes europeas, que ya regularon la prestación turística, ya comienzan a pedirle a las plataformas, y la mayor parte de los países ya lo hicieron, que vengan y se inscriban, que fue lo que pasó con Uber en materia de arrendamiento de coches, de manejar coches, porque ya la prestación está regulada, y entonces utilizan las propias plataformas para saber quién está por fuera de la regulación. O sea, las plataformas hoy pasaron a ser aliados. En Uruguay esto hoy es bastante utópico, virtud de que las plataformas no están inscriptas, tienen el servidor en una parte del mundo, y la oficina en otra parte del mundo, y desarrollan actividad acá. Y más allá de que pagan impuestos por una declaración jurada, no hemos logrado que las plataformas vengan a conversar, se sienten y se inscriban. ¿Las plataformas qué hicieron? Explotar este fenómeno de alquilar las viviendas por temporada. Entonces, aquella persona que alquilaba 15 días para descontar la contribución vio en esto un negocio, y empezó a alquilarlo todos los días, con servicios, ni que hablar de los edificios de apartamento de propiedad horizontal, que son hoteles encubiertos, o aquella persona que tiene 6, 7, 8 cabañas, y las alquila de forma habitual todo el año. Pero también está la persona que puede alquilarse una habitación, y una habitación uno a veces hace, y digo esto porque en el Parlamento también nos encontramos con este cuestionamiento, habitación turística. Sí, en la medida que esa habitación se alquile de forma habitual, todo el año, con servicios, aunque yo viva dentro de la vivienda, es una actividad comercial y no civil. Y un abogado argentino, en la charla que ustedes cubrieron, que dimos con Aru, y donde estuvo presente el ministro, explicaba muy bien el fenómeno, y decía, si yo fabrico 100 alfajores por mes en mi casa, en el fondo de mi casa, tengo que tener tantos controles como aquel que tiene una fábrica de alfajores, porque si no el que se perjudica es el consumidor. Y esto que acaba de pasar hace poquitos días, donde tres personas alquilaron por Airbnb un apartamento en un edificio y robaron 30 apartamentos, habla un poco también de este fenómeno, de la seguridad. Ahí quería llegar también, Julio, porque no es solamente el tema de evasión de impuestos, ni de la informalidad administrativa, sino que también daña la seguridad, no solamente del arrendatario, sino del entorno. Exactamente. Entonces, el uso turístico no es igual al uso residencial o el uso para vivir. Uno de los principales aspectos de esta ley de vivienda de uso turístico es que empieza modificando, en realidad son de los últimos artículos, pero es lo más medular, modifica el arrendamiento por temporada, que hoy basta nueve meses. Nueve meses es mucho tiempo para arrendar por temporada y nueve meses se pueden arrendar de las más variadas, en forma habitual, con servicio. Lo reduce a lo que históricamente era el arrendamiento por temporada, que eran tres meses. Y más o menos las pautas son esas, es decir, si yo alquilo más de tres meses en el año, con un ánimo de profesionalidad, con un ánimo de habitualidad, por eso dice el que ofrezca, si yo ofrezco mi apartamento todo el año con servicios como si fuera una actividad comercial, ya no tengo una intención civil, ya no tengo la intención de descontar la contribución. Es comercio. Es comercio. Entonces, ¿por qué digo esto? Empiezo diciendo esto porque todas las leyes en el mundo más o menos son similares. No inventamos nada en este aspecto. Lo que tratamos fue de visualizar el marco legal que tenemos, el derecho de propiedad, de no afectarlo, ver de qué forma modificar la ley de arrendamiento. Y por supuesto que esto debe hacerse por ley y no por decreto. Esto es imposible hacerlo por decreto. ¿Por qué? Y bueno, porque yo le estoy diciendo a aquella persona que tiene un derecho de propiedad constitucionalmente conserva y que tiene una ley de arrendamiento por temporada que a partir de ahora se tiene que inscribir en el Ministerio de Turismo porque su actividad es considerada de uso turístico. Y la persona va a decir, no, yo tengo una ley que me ampara y la ley de arrendamiento por temporada y yo arriendo por temporada dentro de los tres meses lo que yo quiero. El modificar esto que es esencial lo puede hacer una ley por razones específicamente establecidas que determinen la comercialidad de esta actividad. Entonces la ley empieza, el gran motivo que tiene es separar lo civil de lo comercial, lo habitual de lo que no es, separar lo colaborativo de lo que dejó de ser colaborativo y consagrar este nuevo concepto dándole cierta profesionalidad del uso turístico. Un poco aquello que yo te mencionaba la vez pasada que los españoles dicen la prestación turística tiene que estar en manos de profesionales. Entonces, sin el ánimo de erradicar el arrendamiento por temporada, de que la persona pueda seguir descontando su contribución, comienza a ordenar un poco la cancha de la ley. Bueno, esto se nos fue un poco de las manos, esto compite con el sector formal donde además el Estado ha incentivado a la industria hotelera a través de la ley de promoción de inversiones. La industria hotelera que hace una gran inversión para poder subsistir en manos de obra, calificada, en inversiones edilicias, en bienes de capital. Entonces, no tiene sentido que por otro lado alguien que lo hace de forma habitual y profesional no esté por lo menos registrado y pagando sus impuestos. ¿Y por qué digo esto? Porque también los periodistas me han preguntado ah, pero esta ley tiene una función fiscalista. Para nada. Siempre tuvo que pagar impuestos la vivienda de uso turístico. El problema es que no lo hacen porque las plataformas también han beneficiado esto. Si yo se lo doy a una inmobiliaria turística para arrendar, la inmobiliaria es agente de retención del IRPF. Entonces, ¿qué hago con mi vivienda? Prefiero dársela a una plataforma o publicarla en Mercado Libre. Es muy difícil que la DGI me controle. La DGI hace pocos controles respecto de esto. Desconozco la causa porque hoy a través del Big Data o de la tecnología de la información podría accederse mucho más fácil a controles tributarios. Pero sabemos que no salen a controlar a todos los cartelitos que dice Sanquila si pagan su IRPF. Pero siempre el arrendador turístico tuvo que pagar impuestos. El hecho de una ley que genera un registro... No solamente perdóname este corte de julio no solamente tiene que pagar el impuesto, el que está formalmente inscrito, el que está perfectamente individualizado, el que lo plantea lealmente como su negocio, porque un hotel es eso, es un negocio, está dentro del comercio, sino que conjunturalmente toda la hotelería del Uruguay está sufriendo, mejor, toda la hotelería no, pero justamente los que más la pelean, los que son empresas familiares, los que son hasta determinada categorización, están sufriendo una baja de la rentabilidad impresionante por el atraso que tiene la cotización del dólar americano y el aumento de los insumos, nosotros en enero cuando cerrábamos con información del centro de hoteles, decíamos que en los últimos, creo que eran dos o tres años, el dólar había aumentado en realidad un dos y pico por ciento y la depreciación, o sea, perdón, el aumento de los insumos había llegado casi a un 30%, era un 28%, más o menos el promedio, entonces es un disparate y encima de eso todavía enfrentar la competencia desleal, entonces es muy fácil decir, ah no, los hoteleros son todos millonarios que se arreglen y esa no es la cuestión. Es que no regular esto a tiempo y por eso digo hay que hacerlo a tiempo porque también está el mito de no, esto perjudica a la clase menor, para nada, aquel que tiene su apartamento lo va a poder seguir alquilando por temporada sin ningún problema, acá lo que se está visualizando es que este fenómeno si no se regula a tiempo trae problemas asociados como trajo en todas partes del mundo, por ejemplo, si yo quiero vivir en Punta del Esteón y bueno, el precio de las propiedades va a subir porque esto se ha transformado en un negocio, ha pasado en grandes ciudades como en París, vivir en la capital de París es imposible porque todo el mundo la alquila turistas a través de Herbie & Bing, por otra parte baja la mano de obra del sector formal por la competencia del informalismo, también temas de contaminación sonora, de contaminación, la gentificación de las grandes ciudades producidas por este fenómeno y todo el mundo le quiere alquilar su propiedad a un turista, una serie de fenómenos que pueden llegar, no es el caso de Uruguay, pero que los ejemplos en el mundo demuestran que esto ha comenzado a suceder. Y volviendo a lo que te decía que porté una ley en un decreto, cuando yo tengo mi propiedad, yo decido si nacer a la vida comercial o no, en materia turística hablando, ¿no? Es decir, el Ministerio de Turismo no determina a usted es un hotel, no, 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 el hotel nace como hotel, va y se inscribe. Ahora, si el hotel no quiere ser hotel y quiere alquilar por temporada, se acoge a la ley de arrendamiento por temporada y paga IRP. Una pregunta acerca de la temporada. Explícitamente, cuando hablamos de los 90 días de temporada, ¿estamos hablando exclusivamente de verano o no? En realidad, la ley no habla exclusivamente de verano. Supone que, yo creo que la ley, el legislador pensó más que nada en que hay una estacionalidad muy grande del turismo en Uruguay. No nos podemos engañar que cuando hablamos de temporada es la temporada de diciembre a marzo. Es la temporada. Sin dejar de pensar en otras zonas del país donde quizás la temporada no sea esa, pero la temporada por excelencia donde viene la mayor parte del turismo, el legislador la pensó como esos 90 días. Ahora, la ley no dice que sea verano. La ley habla de tres meses en el año y el legislador yo creo que con esto también trató de separar inconscientemente lo civil de lo comercial. ¿Por qué puso un plazo de 90 días? Bueno, porque hasta 90 días es parte de esa actividad que yo hago para descontar mi contribución, parte de mi derecho de propiedad. Pagaré el IRPF pero no es una actividad comercial. Ahora, si ya lo hago más de 90 días dijo el legislador, bueno, estoy ya desarrollando una actividad que amerita una regulación especial. por otra parte a los hoteles y vuelvo al fenómeno de los robos que acaban de suceder en esta fueron dos ladrones que alquilaron por Airbnb tres días y aprovecharon para robar un edificio de copropiedad. En Argentina y en Brasil hay dos sentencias de jueces brasileros que le dan la razón al condominio, a la copropiedad que le prohibió a una persona alquilarla a turistas. Eso hoy en Uruguay no se podría hacer con un reglamento de copropiedad porque el reglamento de copropiedad no está por encima de la ley que protege el derecho a alquilar. No importa a quién. Yo hoy puedo alquilar a quien quiero de la forma que quiero. Ahora, si nosotros tuviéramos una ley de vivienda de uso turístico yo creo que perfectamente los reglamentos de copropiedad en el futuro podrían incorporar aprobada por todos por las mayorías especiales el uso del condominio tiene que ser residencial y no puede ser un uso turístico más allá del arrendamiento por temporada. ¿Por qué? Y bueno, porque también en la copropiedad y el sentido de copropiedad quiero que entiendas que es yo convivo con otros de los cuales somos dueños juntos. Yo fijo mis gastos comunes, fijo cómo voy a usar mis bienes comunes. A mí me interesa saber quién es mi vecino. A mí no me interesa que entre y salga personas distintas todo el tiempo y tengo derecho. Por eso compré este piso. Porque estas eran las condiciones. Ahora está toda la discusión de si mascotas sí, mascotas no. Pero bueno, también fue un problema o puede llegar a ser un problema una mascota ruidosa, un vecino ruidoso, un vecino escandaloso. Convengamos que el uso turístico bueno, no es igual al uso residencial. El turista no usa de la misma forma de quien usa para vivir. Y esto lo sabemos todos por más cuidados y concientización del turista que sea en cuanto a la ecología, en cuanto a los usos, de los bienes, del patrimonio histórico. Sabemos que el turista históricamente está asociado a cierta depredación de los usos. Entonces, tiene derecho a la copropiedad. Y esto que acaba de pasar con Isla de López es un ejemplo clarísimo de la inseguridad que genera esto en un edificio de copropiedad, el uso turístico indiscriminado a través de plataformas donde yo alquilo de una forma comercial. Julio, ¿cuáles son las trabas las trabas que ponen algunos impedidos? Perdón, ¿dóndeo esto? No, 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 solamente esto. El registro de población flotante se le pide a los hoteles. Esta ley permitiría perfectamente que yo, aquellos que alquilan turistas, también me digan a quién le alquilaron. Claro. Porque, aparte, eso está en la tapa del libro de la seguridad. Exactamente. O sea, si el registro de población flotante que es facultad de Interpol tenerlo, ¿cómo es que este tipo de arrendamiento va a estar exento de ese control? No puede ser. Exactamente. ¿Cuáles son las trabas me estabas preguntando? Perdón que te interrumpí. Sí, las trabas tanto de algunos integrantes de la coalición gobernante como de la oposición. Bueno, nosotros vimos un ánimo general, salvo algún legislador puntual, vimos un ánimo general de avanzar en este fenómeno. Todos están de acuerdo de que es un fenómeno que se ha ido de las manos. Todos están de acuerdo que las plataformas, y cuando hablo de plataformas acordemos que hay grandes corporaciones detrás de las plataformas, ¿no? Y digo esto porque Airbnb le ha enviado una nota a todos los propietarios que adquilan por Airbnb exhortándolos a escribir una carta a los legisladores con el formato de la carta escrito donde Airbnb les pone somos los pobres propietarios que vivimos de nuestros ingresos. O sea, es una locura. Además, no subestiman, subestiman a los países del tercer mundo porque en España Airbnb ha sido fuertemente regulado. En España Airbnb y en Francia ha sido sancionado. Entonces, nos vienen a subestimar a nosotros cuando en realidad Airbnb, en los países europeos, actúa de aliado de las intendencias y del gobierno como plataforma que les cuenta al sistema jurídico quienes no alquilaron dentro de la legalidad. Como dije hoy, el gobierno usa Airbnb y les pide un informe mensual diciendo, dígame quiénes de sus clientes no están registrados. Aparte, se dan casos increíbles como el que inicia la nota del país de hace unos días con esa mujer que se aprovechaba de la captación de clientes a través de la plataforma y cuando llegaba el cliente hacía un pacto de alquiler en el cual dejaba de lado a la plataforma y dejaba de lado toda formalidad. O sea, era canallesco lo que era. Sí, cuidado que para el arrendador también tiene unos perjuicios brutales, ¿no? El alquilar por día, muchas veces no se hacen los contratos de arrendamiento por temporada. La garantía de cobro, ¿no? Exactamente. Y además perfectamente quizás el arrendatario puede decir, no, yo me quedo, yo alquilé, tengo un alquiler, sacame, se alojame por los... Porque no se hacen contratos de arrendamiento por temporada donde vos te amparás al arrendamiento por temporada. O sea, que también tiene perjuicios para el que arrienda. Pero yo estaba diciendo esto del registro de población flotante, yo creo que es sumamente importante el tema de la seguridad y dentro de los escollos que tuvimos en el Parlamento, a ver, ¿qué plantearon los legisladores respecto al proyecto? Primero, que el proyecto encierra cierta complejidad. Sí, es cierto. Estamos en proceso en este momento de simplificar el proyecto. ¿Por qué? Y bueno, porque había una categorización que quizás acomplejizara, burocratizara, pero justamente por eso era un proyecto, es un borrador que se presentó al Parlamento para que fuera a trabajar. Entonces, yo creo que el proyecto va a tener modificaciones, se va a simplificar. Lo que quiero es rescatar el concepto del proyecto, la modificación de la ley de arrendamiento por temporada y separar lo civil de lo comercial. Y creo que en eso tenemos que estar todos de acuerdo. Se amerita un registro de quien ya no es civil, amerita una reforma de la ley de arrendamiento por temporada y amerita que haya un contralor informático a través del Big Data, de todos los medios electrónicos que existen hoy de este tipo de actividades. Otro de los escollos que se plantearon, bueno, fueron ¿por qué habitación turística? Parece como muy fuerte. Yo creo que lo acabo de explicar. El hecho que yo haga alfajor y si sea una pequeña fábrica no me exime de los controles. Si yo vivo de eso, yo tengo una actividad comercial con eso, porque si yo le pongo ingredientes no aprobados por las normas sanitarias a los alfajores, y se perjudica Bromatología tiene que estar. Entonces, ¿por qué si yo alquilo una habitación no soy comercial? No. Si es una habitación que se alquila todo el año, y puede ser una habitación suntuosa también, no parte de la base que es una habitacióncita, pero puede ser una habitación de lujo, acá lo que importa es la comercialidad. El otro aspecto que se cuestionó fue algunos legisladores, que además me extrañó mucho porque fueron legisladores de la oposición, donde además estuvieron 15 años y yo particularmente participé de varias reuniones acompañando a la Asociación de Hoteles y literalmente nos dijeron que no tenían intenciones de avanzar en la regulación de este fenómeno, recuerdo las conversaciones y además que no era posible, que era algo que no estaba en sus planes porque era muy difícil de regular o de fiscalizar. Las normas primero no se hacen para los recursos humanos que tiene el Estado, es decir, las normas están para ser cumplidas. Uno parte de la base cuando dicta una norma, ¿cómo hago para fiscalizarla? O sea, somos todos incumplidores. Lo tengo aquí anotado, Julio, estás entrando en un tema que es el contralor que para mí es fundamental. ¿Cómo sigue eso en el caso de la CUP? Pero si yo voy a hacer una norma pensando que no la voy a poder controlar, directamente no la hago. Y yo te pregunto, dije hoy el IRPF en los arrendamientos portatoriales, ¿está vigente o no está vigente? Está vigente. ¿La DGI controla a todos los que dicen se alquila? No. Ahora, partimos de la base que todo el mundo tendría que cumplirlo. ¿Qué pasa si la DGI cae a controlar a alguien? Lo va a multar. Le va a cobrar el IRPF que no pagó. Lo mismo pasa con la pirometría que se le hace al conductor. Si yo no salgo todas las noches a controlar el cero, ¿cuánto sabrá que se toman un vino y manejan? Ahora, la norma está para cumplir. El día que te caen, yo creo que siempre tenemos que partir cada vez que hay una norma de que es una norma que se hace para ser cumplida y que no somos todos incumplidores. Pero de todas formas, ¿quién es el encargado de la fiscalización? Bueno, la fiscalización en principio es el encargado del registro, quien registra debería intentar fiscalizar. pero la ley prevé que el ministerio podrá valerse de todos los apoyos con los demás organismos que sean necesarios a los efectos de su contralor. Cuando hablo de esto, hablo de GDI, hablo de PES, hablo de NORSEC, hablo de BAGESIC, hablo de todos los organismos que están en el contralor informático y que puedan dar una mano en esto. Esto, además, se podría solucionar muy fácil de pronto con un equipo de estudiantes, de pasantes, verificando las plataformas, yo creo que hay, haciendo un convenio con la universidad, con la universidad tecnológica, con la universidad de ciencias, tratando de generar una especie de fiscalización informática a través del Big Data. Yo no creo que esto vaya a ser un problema, pero repito, no puedo dictar una norma porque no tengo gente para controlar, entonces no habría ninguna norma. Tal vez, te la complico más con este comentario que te voy a hacer, estamos en pleno censo 2023, ¿no habría que haber aprovechado esta instancia para al menos intentar tener lo más cercano al universo de la propuesta de alojamiento? ¿De quién aquí la turista? Sí, quizás. ¿De cuál es la oferta? Porque, digo, aquí ya me voy de lo legal y de lo legal sino de lo jurídico y paso a mi continuo batallar a favor de el rigor de los datos estadísticos. O sea, escuchamos una vez y otra también que se ocupó el 90% de las viviendas turísticas y cuál es el universo. Entonces, un día me puse a preguntar en serio, Punta del Este, en el sector inmobiliario, y hubo gente que me dijo que habían 200.000 camas, pero hubo gente que me dijo que habían 400.000 y lo único cierto, lo único real que sabemos es el universo de las camas, ni siquiera de las unidades habitacionales de la hotelería. O sea, hay que saber el concepto moderno es unidades habitacionales. Justamente, el tercer escollo que vimos en el Parlamento fue que estaba explicando por qué una ley y no un decreto, y yo digo, los que plantearon eso además me llamó mucho la atención, pero yo creo que ya expliqué por qué no una ley y no un decreto. La actividad hotelera es voluntaria, yo no puedo con un decreto decirle a alguien que tiene un derecho bajo la ley de arrendamiento portemarán inscribirte en el Ministerio de Turismo, porque él no se considera prestador turístico y no tiene por qué hacerlo, porque hay una ley de arrendamiento que la ampara. Pero el otro escollo fue justamente la ley prevé este proyecto CREASE en los registros departamentales de vivienda de uso turístico. Cuando dice CREASE no obliga a las intendencias, porque las intendencias tienen autonomía departamental, pero así como la ley de arrendamiento territorial crea un montón de aspectos que después las intendencias bajan a sus directrices, esta ley hace lo mismo. Yo siempre digo que la Constitución llama a coordinar entre el gobierno nacional y los departamentos. Si las intendencias no lo crean, no lo van a crear, pero lo que prevé el proyecto de ley es que las intendencias tengan la posibilidad de que todo el arrendamiento turístico esté registrado. no solo el profesional, aquel que alquila para descontar la construcción también vaya a hacer registro y tenga un número de registro y la intendencia sepa cuáles son las viviendas que se destinan a turistas. ¿Qué le permite a la intendencia esto? ¿Le permite tener un controlor de cuántas camas hay en el departamento? ¿Les permite hacer un registro de población flotante? ¿Les permite al gobierno departamental incentivar la calidad de los servicios turísticos de determinada manera y acercar a los propietarios de la vivienda a las inmobiliarias turísticas? Porque, por ejemplo, también darle un registro a las inmobiliarias turísticas para que les presten el servicio. Hay una vieja ley de arrendadores turísticos en las ordenanzas de la intendencia de Maldonado de la década del 40 que está vigente. ¿Por qué no se aplica? Bueno, no se aplica porque explotó el fenómeno del arrendamiento turístico justamente. No creo que la intendencia tenga posibilidad de controlar. Se creó el registro de arrendadores turísticos. Con ese tema me estás dando pie para invitarte para la próxima charla a hablar de algo que venimos postergando desde hace tiempo y es justamente el tema de la territorialidad. ¿No? Es decir, tenemos que hacer ese coloquio más temprano que tarde porque cuando hablamos de territorialidad hay mucha gente que de pronto ni tiene la más mínima idea de qué estamos hablando. Y es justamente de las jurisdicciones, es justamente de lo que acabas de decir. O sea, el Ministerio de Turismo puede regir una actividad como es la del turismo pero ¿qué pasa cuando deja de ser a nivel nacional y entramos en el territorio de cada gobierno departamental? Lamentablemente esto no fue comprendido por los legisladores de la comisión que es un tema bastante profundo y no lo digo en tono sarcástico ni mucho menos sino todo lo contrario difícil de comprender. Lo que se quiso con este artículo fue justamente establecer esto. Los usos del territorio son potestad del gobierno departamental. Lo dice la ley del ordenamiento y lo dicen las directrices departamentales. Por tanto, darle la posibilidad a la intendencia de cambiar el uso residencial turístico de la vivienda y generar una especie de registro donde aquel que alquila no de forma habitual no tiene que registrar ese Ministerio de Turismo. Pero sí, la intendencia sabe dar algún registro. La intendencia incluso podría publicitar las casas que están en regla que tienen... Yo siempre me pregunto ¿por qué una casa que se la alquila a un turista se puede alquilar de cualquier manera? Sin los planos al día sin bomberos ¿Qué pasa si se derrumba esa casa y el turista que viene por poco tiempo ¿Por qué a un hotel se le exige de todo porque el uso es turístico y no una casa que se destina a un turista? Es una contradicción ¿Qué tema? Porque yo tengo que proteger a ese consumidor especialmente calificado y débil que es el turista que está fuera en lugar de residencia No se piensa en esto Es el vamos arriba Bueno, el ranchito de la playa No señor yo quiero cuidar a ese un turista un amigo como decía el eslogan Sí Para quienes no están por dentro del tema lo tendría que haber dicho al principio pero nunca es tarde Julio Facal es experto para la organización mundial del turismo y es uno de los responsables de que esté instalándose en el mundo el código de ¿Cómo es que se llama técnicamente? Código Internacional de Protección de Turismo Código Internacional de Protección de Turismo Que en realidad es más que un código es una exhortación de una serie de normas para que los países puedan bajar más o menos Claro Claro Que dentro de poco hay una instancia sobre este tema Bueno, siempre hay en alguna parte del mundo Julio, gracias una vez más entonces por estar siempre con nosotros y que todo ande bien en todos los aspectos tú me entenderás Un abrazo fuerte Muchísimas gracias y un gusto como siempre compartir estas instancias contigo y con toda la audiencia Un abrazo Chau chau